Gracias, mamá. ¿Dónde está? ¡Búscanos! Vamos a ver, vamos búscanos. El daño parece muy reciente. Los perpetradores usaron pinzas para cortar la rejilla de tenita. Lo que hacemos ahora es buscar en el edificio... Estoy agregado. ...le doy una emergencia y luego dejo entrar al perro. Si hay alguien en la frente, él lo encontrará. ¡Es la policía! 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 ¡No hay nada, no hay nada. ¡Es la policía! ...un entorno... ¡Aquí! ¡Muy bien! ...es la policía! ¿Seυχamos! Si hay alguien escondiéndose en el pecho... ...deja tu olor... ...y el perro puede... Para vivir sin tal, escondidos en algún lugar, pueden estar detrás de una puerta o escondiéndose en una vitrina al fondo de una habitación, el odio se filtra y el perro será capaz de percibirlos. Son animales muy estados. 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 Lo que hacemos es prevenir que las personas se hagan daño consumiendo drogas. Si podemos atrapar a los traficantes, tendremos que... Durante la operación, la policía conquistó una gran cantidad de drogas, incluyendo 100 tabletas de éxtasis. También hicieron 60 arrestos por posesión de sustancias ilegales. Y 59 personas que llevaban drogas consigo recibieron una advertencia. Pero lo mejor fue poder capturar a los traficantes. Capturamos a 10 traficantes, que es más de lo que logramos en años anteriores. Por lo menos, solo el número de cuatro. Tiene un reto por los criminales. Al final, esas drogas que deben de lograr suelen ser drogas que no podemos dañar. Y eso lo hace muy satisfactorio. Buen chico. Buen chico. Las madres quieren proteger siempre a sus hijos de cualquier sufrimiento. Como está viendo los animales, lo que duran de vida, que tienen de vida. Las moscas, lo más que duran son cuatro días. Ya, duran dos copitos. Y las abejas, ¿qué es el miedo? Pues es lo que a uno se le viene a la cabeza. Cuatro semanas se me hace. Se me vino a mirar abajo. Cuatro semanas. Pero se mueren 100 y nacen los diarios. Están naciendo para que siga, siga, siga. Cuatro semanas vienen las abejas. Cuatro semanas vienen las abejas. Las abejas, ¿cuántas? Cada minuto, ¿cuántas? Cuatro semanas. Ya, ahora mismo. Y conviértete en una rica de esperanza. Se me va. La do... Las tortugas viven hasta 180 años. Las tortugas... Las tortugas... Las tortugas de tierra. Las del mar. Las tortugas de adentro del agua. Esas duran menos 50 años. ¿A lo que era durar uno? Sí. ¿Cuáles son imágenes duran mucho? ¿Los pericos? Esos. Los pericos duran mucho. Muchos años. Yo lo estaba viendo ahí. Una vez. Sí. Muy chiste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo. Si se comporta bien, lo tendremos. No. 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 200 caras, mañana las 10 vuelves a entrar. Ah, no, no. No, en elкуcures. ¿Puedo ver quién? Sí, por qué no? Me la voy a filmar. Vamos al arrastre. Es un muerto, un muerto. Pues a ver. Guata, guarda. Dejaar a cerrar. Llegamos a cerrar. El� Snydera, los Simples, los Mejantos. El jefe de las 7. Gracias por ver el video.